¡Largaron! Hacemos la vanguardia por el lado de la pista del 10, por dentro del 3, entre ambas el 6, el 8, el 9, habría bastables el 1, el 4, vamos atrás el 1A, el 5, el 7, el 12, cierra la marcha en el número 13, descontado de los primeros metros, el 10 marcando el camino con 4.5 de ventaja sobre el 3, esta precede por medio cuerpo el 9 y el 8, en la quinta ubicación queda el 1, dos cuerpos y medio lo hacen, 4 y 5, 7, 6, 11, 13, 12, ahora cierra la marcha del 1A, dejan atrás los 800, siempre el 10 marcando el camino con 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, que siguen persecuciendo la puntera, abierta, gana colocaciones el 9, más atrás el 1, dos cuerpos y medio el 4, el 5, el 6, el 11, más abierta, dos cuerpos quedan el 7, el 13, el 8, el 12, sigue cerrando la marcha del 1A, van a enfrentar los 500, siempre el 10 al frente con 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, que rápido sale a buscar a la puntera, más abierta la carga del 1, por dentro queda el número 9, el 4, el 6, muy abiertas, 13 y 11, recta final, el 10 mantiene el 4, 5 y medio, ventaja sobre el 3, que insiste por fuera, abierta el 1 desde el fondo, el 11, muy abierta el 13, por dentro el 9 y el 6, descuentan ahora los últimos 220 metros para el disco, la número 10 amplia, solo ventaja sobre el 3, rápido sale a buscar el 11, del fondo entra muy fuerte el 13, 120 metros para el disco, el 10 mantiene ventaja sobre el 11 y el 13, que insisten, pero no van a llegar, a ver pocos metros, 10 con ventajas apreciables, sobre 11, 13, 3 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.